Una prestigiosa activista hispana de Georgia se encuentra ahora mismo hospitalizada y debatiéndose entre la vida y la muerte luego de haber sido atacada a tiros por un miembro activo del ejército estadounidense. Este hombre era el ex marido de la hija de la víctima a quien le fue peor ya que ella fue abatida y murió en el acto. El salvaje ataque ocurrió la tarde del pasado domingo en la residencia donde las víctimas vivían en la ciudad de Canton en el condado de Cherokee. De acuerdo con los expedientes judiciales, hasta ahí llegó muy bien armado y con las peores intenciones el soldado Christopher Thomas, de 30 años. Todo indica que Mirna García Clemons, una puertorriqueña que por más de una década había servido a nuestra comunidad hispana de diferentes trincheras, la última de ellas, la Asociación Latinoamericana, estaba cargando a su pequeño nieto de apenas cuatro meses cuando sufrió el cruel atentado. Según la investigación preliminar, tras abrir fuego a quemarropa contra su ex esposa Victoria Thomas, Christopher se le fue encima también a Mirna sin tomar siquiera en cuenta de que tenía a su bebé en sus brazos. También a ella le disparó sin piedad y gracias a Dios el infante resultó ileso. De acuerdo con la oficina del alguacil de Cherokee, tras cometer el crimen contra su expareja y herir gravemente a su ex suegra, Christopher abandonó la escena en su vehículo, un carro de la marca Kia color negro. Cuando la policía llegó al sitio, tras ser alertada por los vecinos sobre el violento altercado, ya no había ni rastros de él. La abuela fue trasladada por los paramédicos hacia el hospital Wellstar Keniston, en estado crítico, donde aún se encuentra internada, mientras que las autoridades comenzaron a buscar por cielo y tierra al sospechoso y les tomó casi 24 horas volver a tener noticias suyas. Ayer, por la tarde, las autoridades de Paulding, localidad aledaña a Cherokee, atendieron a una llamada de emergencia en el estacionamiento de Walmart de la ciudad de Dallas, tras ser notificadas de que alguien habría tratado de suicidarse. Al llegar, encontraron baleado a un hombre afroamericano y tras llevarlo a un hospital cercano, supieron que se trataba de Christopher Thomas. El hombre sucumbió un par de horas después tras ser ingresado de emergencia y Thomas tenía antecedentes de violencia, ya que a finales del año pasado lo metieron preso por golpear a su entonces mujer, que estaba por dar a luz y también por tratar de estrangularla. Fue cuando Victoria se separó de él y se mudó con su madre al lugar donde acaba de ser asesinada. Esta tragedia ha causado conmoción en nuestra comunidad. Varias de las personas que conocían a las víctimas reaccionaron en sus redes sociales. Mirna no solo ha sido una líder en nuestra comunidad, también ha sido una gran amiga, madre y abuela. La he visto en cada una de esas facetas. Mirna es una gran señora, fuerte, positiva, que te recibe siempre con los brazos abiertos y te pregunta cómo estás mirándote a los ojos y tocándote el brazo, indicó Yvette Moise, otra figura pública en Atlanta. Milagros, yo creo en los milagros, declaró por su parte Melisa Palacios, una gran amiga y excompañera de faena de Mirna, tras enterarse de la desgracia familiar que les acaba de acontecer. Otra que también aguarda por un milagro divino es Mónica Maldonado Torres, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia. Mónica indicó que con Mirna había más que una simple relación de amistad. Te amo mi mentora, espíritu de fortaleza, creo en los milagros, oremos, imploró Maldonado Torres también en su página de Facebook. Los allegados de Mirna han iniciado una campaña en GoFoami para colectar fondos para esta familia que es tan querida y que en apenas unas cuantas horas ha logrado reunir miles de dólares y sigue sumando. Y tragedias como esta nos hacen recordar de que la violencia doméstica es un problema creciente que tristemente llega hasta el final cuando uno de los agresores atenta contra la vida del otro. Dios quiera que desgracias como esta no se repitan. Están reportando para Mundo Hispánico, soy Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí y compartan este video.